Música Quiero viajar en tu carreta sidera Recorder el universo en un momento Adivina a dónde escondes tu luz Y ponerte a recordar sin sacarte de mi adentro Quiero reír mientras buscamos por el cielo Reconocerlo al tema del finamento Enborracharme una vez más o con tu pelo Sin importar, puedo echarte menos Sin importar, puedo echarte menos No quiero darte las cosas que no creo Prefiero hablar con eso de tu piel y de tu beso Pero en el llano, en el río, en el hielo Quiero volverte a recordar sin sacarte de mi adentro Música Música Quiero viajar en tu carreta sidera Recorder el universo en un momento Adivina a dónde escondes tu luz Y poderte recordar sin sacarte de mi adentro Música 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 ibramos wake man we're playing music